¿Qué es la grabación? En la radio yo ignoraba que existía la promoción de radio, de prensa y de televisión. Como no pasó nada acepté la invitación de dos compañeros de clavería que me invitaron a formar parte de un grupo de jazz y de Bossa Nova al que le pusimos de nombre los PEG, las iniciales de Pepe, Enrique y Gilberto. Y ahí ya empezó un desarrollo para mí en esos años de 66, 67, 68. Un desarrollo muy bonito de lo que fue aprender música, aprender armonía, aprender a acompañarme de todas las canciones ya con piano y bajo y batería. De Johnny Mattis, de Don Frank Sinatra. Siempre estuve muy pendiente de la carrera de Don Frank Sinatra desde aquel radiecito que yo oía. Estaba Extraños en la noche, una de las canciones, estaba mundial esa canción y otra que fue super mundial de aquella época fue La Chica de Ipanema. Fue una época tan bonita ser músico y otra vez disfrutábamos pero plena y ampliamente de la noche. Salíamos de trabajar y nos íbamos a la casa de Iván que abrían a las 3 de la mañana. Imagínate, esa hora empezaba todo y hasta la 1 de la tarde del otro día ya conocía yo a otro de los grandes ídolos míos que fue Don Pepe Jara, que fue mi maestro para aprender a cantar en español. Inclusive fui su bajista con los Pepe Jara, lo acompañábamos a Don Pepe en el bar favorito del Hotel Reforma y con Carmel y Rafael en Apache 14. Y eran unas fiestas interminables. Llegaba Don Pepe y decía, les voy a cantar mil pesos a centavo la canción. Ahí no estábamos una semana oyéndolo. Todo de noche, siempre, todo de noche, de día, era dormir, descansar, reponernos para seguir trabajando de noche. Seguir comiendo en las noches en donde estuviera abierto o en las mañanas antes de ir a dormir, el puesto de los tamales, el atole. Nunca se me olvidan los tacos de cabeza con tepache ahí en Azcapotzalco. No, no, no. Todavía jugaba fútbol en aquel entonces y lo dejé porque ya entonces empezaba a vivir de tocar la guitarra y de tocar el bajo. Y me daba mucho miedo porque era portero de que me fueran a lesionar un dedo, una mano. Todo lo dejé y seguía haciendo bicicleta, que fue lo que había una gran condición física. Todo en esa época seguimos muy inmersos en todo tipo de ritmos, todo tipo de música, pero a mí me seguía convenciendo más. De todas, todas, la música romántica. La música que yo veía que conmovía a la gente y que era capaz de transformar su faz, su cara, su aspecto. En una serenata, seguíamos dando serenatas, seguíamos viviendo totalmente de la música. Me llega una oferta porque en el ínterim de ser músico se acabó mi contrato aquel de dos sencillos por año. Yo dije, güey, yo no sirvo para ser solista, pero aquí ya me acomodé. Compré mi primer carrito último modelo, un Ford 200 azul turquesa 1967 y mis instrumentos Fender, el Jace Bass y el Super Amplifier, que pesaba, Dios mío, lo que era cargar eso, era impresionante. Y comencé a tocar el contrabajo también de unos grupos brasileños que llegaban a México de la voz. No, empecé a tocar el bajo acústico. Pero me invitan a mí a ser solista otra vez y a entrar a la RCA Víctor para que se me hiciera el lanzamiento. Yo dije, no, pues yo no sirvo para esto. Gracias, yo ya probé, yo ya fui solista y yo no sirvo para esto. Yo voy a ser músico toda mi vida. Y mi mamá, doña Margarita, fue la que me dijo, no, tienes que aceptar ese ofrecimiento porque estás cantando muy bien. Le digo, mamá, pero vamos a tener que dejar el grupo, voy a tener que salir del grupo para que se me haga un lanzamiento. No importa, yo abro una supercocina otra vez. Ya mamá no trabajaba ni nada. Y abrí un localito de este tamaño donde estábamos aquí grabando. Un refrigerador de Lulú, me acuerdo, de refrescos Lulú, su comal y dos mesas para darle de comer a unos mecánicos y torneros que trabajaban enfrente. Ahí mismo en la calle de Tebas, en la colonia Clavería. Y empezó el problema otra vez de estar nada más viviendo de las serenatas. Para apagar el coche fue un problema, para apagar los instrumentos también. Pero empecé a grabar mi primer disco y fue mi lanzamiento ya. Y empezó José José a funcionar con canciones como Cuidado, con canciones que eran muy importantes en aquella época para mí. Y para ilustrar un poquito, aunque no vienen aquí las que yo quisiera, pero sí una muy importante. De aquel entonces que marcó mi vida para siempre. Que es una de las que les voy a poner, que es El Triste de Roberto Cantorán. Para seguirles contando cómo fue mi acceso ya a lo que fue el éxito y el trabajo a nivel continental. Con la nave de Lulú y el Triste, precisamente a fines del año 1969. Queridos amigos.